hola bienvenidos a mi canal hoy vamos a preparar otra receta dulce hoy vamos a hacer una torta vegana de zanahoria con coco es súper rápida de preparar y realmente deliciosa su sabor su aroma la textura espectacular de verdad te recomiendo la receta te invito a que veas el vídeo y me dejes tus comentarios lo primero que voy a hacer es rallar la zanahoria fíjate que en este bol tengo solamente zanahoria rallada ahora le vamos a agregar el aceite vamos a agregar compota de manzana y vamos a mezclar un poco con la batidora vamos a integrar un poco estos tres ingredientes ahora voy a agregar la canela molida voy a agregar el polvo para hornear sigo mezclando agregó el azúcar morena vamos integrando también fíjate que es fácil de preparar ahora agregó el coco rallado y por último voy a agregar la harina de trigo la voy a agregar en tres partes agregó una parte integro rápidamente ahora le voy a agregar un poco más nuevamente voy a integrar y le vamos a agregar el resto esta torta también la he preparado varias veces y es riquísima de verdad es muy buena la receta espero que la preparen y me comenten no sé si quieren aprender a hacer más recetas de tortas veganas me pueden dejar eso en los comentarios para así preparar nuevo contenido para ustedes voy a terminar de integrar bien la harina y ahora vamos a buscar un molde necesitamos un molde engrasado y enharinado la mezcla para esta torta como lo podrán ver cuando lo agregue en el molde es bastante densa pero la torta queda súper suave y deliciosa así como lo vieron al comienzo del vídeo y ahorita al final del vídeo les voy a mostrar también la amiga la verán más de cerca y cuando porción o la torta de verdad es una receta riquísima aquí terminó de mezclar con la paleta necesitamos un molde engrasado y enharinado en este caso voy a utilizar este con esta forma y vamos a colocar la mezcla fíjense como les dije que es bastante densa pero va a quedar una torta súper suave y una miga espectacular vamos a colocarla aquí y luego con una paleta trato de alisarla un poco vieron que es súper fácil de hacer no vamos a alisar un poco de esta forma y ahora esto lo voy a llevar al horno a 180 grados por aproximadamente 35 minutos o hasta que esté lista recuerda siempre que el tiempo puede variar dependiendo de cada horno así que fíjate más o menos en ese tiempo después de 30 minutos a ver si ya está lista aquí ya salió del horno la torta espero unos 10 minutos y la voy a desmoldar y aquí vas a poder ver la amiga de la torta vamos a cortarla fíjense que es súper suave miren el color la miga una receta súper súper deliciosa espero que te haya gustado muchísimas gracias por visitar mi canal y que tengas feliz día